Oye, 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 ¿quién crees que está acá afuera? ¿Quién? Shakira, güey ¿Shakira? Sí, le puso el carro y está acá afuera ¡No mames! ¿Sí? ¿Aquí afuera de la calle? Sí, en la calle, mira ¿Shakira? ¿Qué? 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 ¿Estás pasando bien, Luis? ¿Qué? 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 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos a una clínica de rehabilitación para el tratamiento de las adicciones. Así es, señoras y señores. Vamos a vivir lo que gente con problemas o excesos para dejar ciertas sustancias nocivas para la salud como la marucha ni otras más hardcore. Están justamente siendo atendidas acá. Vamos a vivir la experiencia, así que acompáñenos. Ya traje mis chanclas y bueno, vámonos al anexo. Banda, son las 7 de la mañana. Quiero seguir durmiendo y a esta hora tenemos que levantarnos. Están poniendo alabanzas. A mí me gustan las alabanzas, pero a esta hora, bueno, no, la verdad suena bonito. Estoy esperando a que me llamen. En teoría van a venir por nosotros para la primera plática. Nos dieron unas sandalias porque pues no podemos traer agujetas. Esto es para proteger al final a, pues sí, a los que están aquí, no sé si es internados o bueno, pero tenemos que estar con chanclas. Pues bueno, también no podemos salir. Hay hora de entrada, al cuarto, hora de salida. La verdad es que en la noche, como que no sabía qué show, pero el lugar está súper apartado de todo el ruido en general. Estamos en Tehuacán, Puebla, entonces pues de por sí no hay ruido. Pero no manches, al tener mucha vegetación, te lo juro, descansas muy, muy cañón. Sí, soñé bastante. Eso significa que sí descansé. Así que estoy repuesto. Vamos a ver qué tal, güey. Espero no me peguen, cabrón. Ánimo, compañeritos, prepárense para salir. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bien. Ánimo, prepárate para salir, por favor. Creo que ya estoy. Listo. Acompáñame, vamos por tus demás compañeros. ¿Cómo te sientes, Luis? ¿Bien? Bien. ¿Dormiste bien? Dormí bien, sí. Ánimo, Fer, prepárate para salir. Hola. Hola. Ánimo, compañeritos, prepárense para salir, ánimo. Ya saben, vamos a llevar. Pásale, Luis. Muy buenos días, compañeros. Soy Alfredo, soy alcohólico drogadicto. Ánimo. Ánimo. Pues vamos a iniciar una caminata más de nuestra clínica criad y pues comenzaremos con las reflexiones diarias. Nada más que antes de comenzar a leer la lectura, me gustaría que nos dijeran cómo se sienten, con una ronda de sentimientos. Tenemos a un nuevo integrante en nuestra comunidad, se llama Luis, me gustaría que también, aparte de decir cómo se sienten, le dieran una fuerte y calurosa bienvenida. Entonces, comenzamos contigo, Fernanda. Buenos días, compañeros, yo soy Fernanda, enfermo alcohólico drogadicta. Ánimo. Ánimo. Sí, me siento motivada, me siento muy contenta, tranquila, serena, co-espetar. Y bienvenido, espero que te sirva esta parte de convivir con nosotros, ¿no? Y él dice, un adicto y otro adicto, puedes sacar a otro, ¿no? No sé si es adicto, pero lo mismo, ¿no? Y pues nada, bienvenido y espero te guste estar con nosotros. Gracias. Ánimo. Ánimo. Yo me siento bien, no me siento así, no me siento activado. Ya ayer sí me sentí un poco bajoneado, ¿no? Pero ahorita me levanté con toda la actitud del día y pues Luis, pues esta es una nueva experiencia, ¿no? Vamos a pasar momentos chidos y pues quiero que te unas a nuestra familia, ¿no? Aparte de nosotros y ánimo. Ánimo, ánimo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis y soy alcohólico, sí, drogadicto también, de todo un poco. Este, pues nada, estoy emocionado, estoy expectante por ver qué es lo que es el programa en sí, convivir, conocerlos y aprender. Ánimo. 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 Y pues hoy me siento bendecido, ¿no? El día de hoy es un, pues, un día muy bonito porque tenemos la dicha de que un compañerito más se una a nuestra clínica, ¿no? Me gustaría que pusieran atención porque el tema de hoy apenas nos cayó como anillo el dedo. Se llama Ayuda a Otros. Nuestras mismas vidas, como exbebedores, problema que somos, depende de nuestra constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Alcohólicos Anónimos, página 22. Dios, concederme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para mí. Dos, tres, ¡criado! Bueno, a ver compañeritos, antes de que se muevan, quedamos los servicios igual. Tú estás en patio, te va a ayudar Luis. Tengo un compromiso, güey, no te voy a poder ayudar. Ahí va, ahí va. Tú ahorita les pongo música. Esta es la calera, esta, esta y todo eso. Estoy trabajando, ¿sí? Me va a hacer mi servicio. Perdóname. No, no es cierto. Cómo me sentí, pues, bien, la verdad es que convivir con la banda, pues, está padre. El hecho de conocer, vaya, la introducción, pues, padre. Sí, padre, y, pues, bien, enseguida te sientes motivado a ayudar, entonces, bien. ¿Qué le pusieron a hacer? Nos tocaron patios, así que vamos a ver qué flow. Ahí diles que pongan altísimo señor con zampoña, ¿no? ¿Qué, güey? ¿Es en serio? Doctor, quisiera preguntarle algo. Eh, adelante. Lo que pasa es que cuando, así como estoy como que con hombres, que empieza a letir muy rápido mi corazón, entonces, pues, no sé si eso sea normal. Eh, sí. Es normal sentir esa atracción. Ah, físico, al final. No, ahí sí, no. Creo que late mucho tu corazón, pues, porque te levantaste con mucha energía. Ha de ser eso, ¿ah? Sí. Oye, ¿y tú haces este rol seguido o se van rolando? No, nos vamos rolando, o sea, una semana y una semana. La otra semana, la que viene, toca ya, ¿no? Lo que es lavar los baños y trapear todo el pasillo, ¿no? Barrir y trapear. Ok, ¿cuál es el más pesado? Este. ¿Este? Sí, ¿ves que está bien grande? Sí, no, está bien grande. Luego, este, tenemos que borrar todo esto y, pues, está más fácil lo de allá, ¿no? El trapear y todo eso. ¿Y sábado y domingo también? No, sábado y domingo descansamos. Ok. O sea, nos tomamos relax el sábado y domingo. Oye, ¿y crees que le pueda llamar a unas amigas? Es que está padre para hacer una fiesta. Sí, ¿verdad? Sí, lo mismo digo, pero pues no se puede. ¡Cachos! Qué bonito, limpias, Esperancita. Solo que te faltó acá. Oye, Luis, eso no se hace, carnal. Por favor. Hay que respetarlo, ¿sí? Ya, güey, perdón. Por favor. Oye, es que a mí no me hacen nada. Vine por mi voluntad porque, pues, la neta la controla, ¿no? ¿Qué? No. Sí. No, pues yo, yo vine desde mi propia voluntad, ¿no? ¿Tú que te metías? Cristal. ¿Cristal? ¿Cuánto? Este, pues, diario, o sea, le ha sido mucho un grano. Diario, un grano. Sí. Y es que esa madre dicen que dura un chingo, ¿no? No, mami, dura un putero, güey. Dura de tres a cuatro días. La primera vez, güey, te dura como cinco, güey. ¿Cinco días? Sí, güey. Yo nunca lo he probado. No, mami. Nunca llegué a probar el cristal, nunca. Yo, lo que era adicto era la marihuana y la cocaína, pero la cocaína sí lo pasaba. Ah, oye. No, mami, mamaba. ¿Y ese cuánto te dura o qué? ¿Eh? ¿Ese cuánto te dura? No, güey, pues con una media hora, güey. No, mami. O sea, tenía que estar consumiendo cada, ya en mi caso, güey, cada 15 minutos, güey. No, mami, sí, güey. O sea, cuando hay pelas, güey, sí, la gana. Es que, güey, o sea, a veces te das cuenta, güey, que también jalas a las morras con eso, güey. Sí, güey. Sí, claro. O sea, es como de... Viciosas también. Ajá, güey. Ajá, le dicen, ah, este, güey, trae chelas, trae... ¿Cómo? ¿Y qué peripo? ¿A qué me la va a pasar a gusto? Y dicen, ah, pues, jálate. Sí, güey. Pero las morras desmadrosas, güey, o sea, de ahí de morras a morras, ¿no? Ah, sí, güey. Por ejemplo, mi morra, güey, nada, mami, eso es una janta. Va bien en la escuela, güey, no sale de su casa, no va a fiestas, no va a nada. ¿Pero ahorita cómo estará? Ajá, 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 ajá. ¿Y cómo fue que paraste? No, ya, ya estaba muy cabrón, te digo, ya tenía un tanto de suicidio, ya dije, aquí, ¿no? O sea, yo ya estaba internado, ya había estado internado, ¿no? En una clima, pero, este, me volví a reventar como a los, a los cinco o seis meses que estuve ahí. De ahí empecé a consumir, ya estando en la escuela aquí, ¿no? Porque yo estudiaba aquí, ¿no? Y, este, no conseguía dealer, ¿no? Yo no conseguía dealer, pero ya conseguí uno. O hice que vendiera a ese pendejo, porque, pues, él no vendía, ¿no? Él vendía pura muerte, ¿no? Después ya empezó, estaba solo, ¿no? Pues, él empezó la ansiedad, la depresión, los problemas con la familia. Y, pues, dije, ya, voy a ver, porque ya, yo estaba a punto de hacerlo, ¿no? De suicidarme, ¿no? Y, pues, dije, ya, hasta aquí, ¿no? Y, pues, ya fue como pedir ayuda con mi mamá. Me dijo, sí, va, pero ahora sí quiero que... Que, pues, que ya salga de esta mierda, ¿no? Yo también, ya, ya me cansé, güey. Al parecer, vamos a hacer servicios, señoras y señores. ¿Qué servicio nos toca? Eh, lo que es barrer, rapear, lavar el baño y limpiar. Y limpiar. ¿Para quién va a barrer? Yo barro. ¡Venga, raza, vamos! ¿Cómo? No está, ¿cómo? No sé qué hacer. No haces nada, güey. Sí, o sea, sí, pero aquí no me dejan hacer nada. Espérate, ahorita vamos a cumplir. Cántanos, güey. Sí, cántanos. Este, estamos aquí con Luis. Huele a patas y me siento feliz. Oye, no. Ya le echaste, güey. Ya no, le limpio. Ya, no, le limpio. Ya, no. Ya. Ya. Bueno, compañeritos, este, vamos a continuar con el servicio de cocina. Ahorita lo que es Armando va a lavar estufa y tú, Luis, si nos puedes apoyar, por favor, a lavar trastes. Tenemos a Axel que nos va a ayudar a secarlos. Perfecto. Y te va a ayudar a acomodar donde va. Muy bien. ¿Vale? Sí. Tiene unos 25, 20 minutos para terminar porque vamos a ir a la siguiente actividad. Muy bien. ¿Vale? Ay, me choca cómo nos habla. Nos habla muy golpeado. Chas. ¿Pues qué? Claro que sí, pero estoy viendo cómo los distribuyo. Voy a empezar con vasos. Pesado. Pesado. Me he interpretado. Por eso les pedimos alerta, mente, alerta y la receptiva. ¿Y la posición cuál es Armando? Manos en las piernas. En las piernas. La pierna de los hombros. Las piernas de los hombros. Bueno, pues buenos días, compañeros. Ya llegó la hora de nuestra cimeterapia. Son las 11 y media de la mañana. Es la hora que nos toca ver un poquito de nuestra serie La Muerte Sin Fin. Les pido que por favor pongan atención. No se estén riendo. No quiero ningún comentario. Hasta el final de la serie. Si tienen, si sale algo gracioso, si hay algo que les llame la atención, pues traten de mantener el orden para no distraer a sus compañeros de al lado. Tras trabajo y encarregando muchas cosas de mi pasado, que ahora en la actualidad, pues, me puse. Bueno, compañeritos, pues, este es un capítulo más de nuestra serie La Muerte Sin Fin. Y me gustaría que compartieran un poco de lo que pudieron observar. Y pues sí le gustó, ¿no? Yo creo que a veces las mujeres nos sentimos muy identificadas con eso, ¿no? Porque ella lo que busca es la aceptación. Trató de sanar esas inseguridades que tenía y las convirtió en otras inseguridades nuevas, ¿no? Ella lo dice que necesitamos tener amor propio, ¿no? Que los demás no necesitan aceptarnos y no aceptarnos nosotros mismos. Y creo que hasta este punto ella sí es siempre una parte muy saludable. Axel, ¿qué nos puedes decir del video? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te sentiste identificado? Pues, ¿qué nos puedes decir? Pues, la verdad, yo no me sentí de hecho. Ya lo digo, nada de aquí, ¿no? Pues sí, yo siento que cuando estaba chica, que eso ya podía porque estaba gorda y así. Fue uno de los detonantes para que ella se pusiera. Primero, a hacer ejercicio y bajar de peso, ¿qué es lo que dice? Y luego, ya para quererse ver un poco mejor, porque también decía que tenía un aprecio por los likes, ¿no? Y las redes sociales, y que eso lo hacía sentir muy bien. Le hacía sentir amor por los likes o por la gente, ¿no? Luis, ¿qué nos puedes decir del video? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, está padre. Creo que justo comparto mucho de lo que han dicho en cuestión de lo del amor propio y siento que ella lo buscó a través de tunearse y digo, está bien. Pero creo que llegó justo como un exceso en donde era más, más, más. Y al final, por lo que comenté, es como, y no me siento segura. Entonces fue como, ok, o sea, emprendiste un camino buscando el amor y pues te diste cuenta que ese no era el amor. Al final del día, el amor propio debe de ser quererte con defectos y con virtudes. Y a pesar de que tú puedes decir, chale, eso está bien raro, o está bien culero, o no está bien. Pues aún así, quererte porque pues eso eres. Y entonces si no quieres esa parte, pues no quieres a la mitad de ti. ¡Gracias! 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 El día de hoy vamos a hacer un trabajo de consecuencias. El afortunado es Armando. Bueno. Les voy a pedir seriedad en este trabajo porque este trabajo depende sobre la vida de su compañero. Aquí no estamos para juzgarlo, pero sí para ayudarlo. Nos basamos en un modelo que se llama Minnesota, en el cual es de ayuda mutua. En el cual hay un puente de comprensión entre adicto y adicto. Muchas veces un psiquiatra te puede recetar un medicamento, pero no te puede entender porque no ha vivido las mismas experiencias que tú. Todos los adictos se dice que somos calcas al carbón. Porque todos somos los mismos personajes en diferentes escenarios. Todos hacemos las mismas normas. Entonces, mi función aquí es hacerlo entrar en conciencia de las consecuencias. De que su vida en la adicción no fueron gracias. Y que la adicción no hace caricias. Entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Quieren ayudar a su compañero? Sí. ¿No los escucho? Sí. Sí. Bueno. Tenemos aquí información. Él nos plasma diez consecuencias de su vida en la actividad. Se las voy a leer. Aquí venimos a decirle lo que yo veo en realidad de lo que has hecho en tu vida. Y las cosas son fuertes. No venimos a apapacharle la enfermedad. A decirle que eres buena persona porque ninguno lo es. Somos unos sujetes cuando estamos en el consumo. No valoramos a nuestra familia. Pisoteamos a todo el mundo. Con tal de obtener nuestra siguiente dosis. Somos personas inconscientes. O nos hacemos güeyes. Con tal de seguir manipulando y chantajeando. Sobajando a cualquier persona. Perdimos nuestro orgullo. Y nos bajamos por una dosis. ¿De quién eres en realidad? Porque cuando estás en la adicción. Haces castillos en el aire. Y no puedes verte realmente quién eres. Ya con unos días empiezan a tener un poco de conciencia. Pero necesito una ayuda de una tercera persona. Que se lo reafirme. Y que le saca a abrir los ojos de una manera real y cruda. ambúdico. MÚSICA� MÚSICA Y esa fue mi experiencia siendo anexado Estuvo bastante buena No hubo golpes Te dan de comer tres veces al día Las camas están cómodas Y en general el ambiente está muy padre En el lugar en donde está Así que si tú tienes algún problema con alguna adicción O conoces a alguien, el amigo de un amigo Que tenga algún problema con alguna adicción Contáctalos En serio que se ven milagros aquí Nos pueden decir que están fabricando Y tú que estás, Fabio Yo una... Cerveza Una pimienta de cerveza Un chorro de mona Un chorro de peniata Un chorro de peniata Un chorro de peniata Un chorro de peniata ¿Y tú? Un va a caño Un va a caño Mañana temprano, ya saben, 7 y media vengo a levantarlos, pero tienen que estar puntuales a las 8, ¿sí? Entonces, no sean malitos, pasen a su habitación, por favor. Si gustan, pueden bañarse y ya para que descansen. Pueden prender la tele, ya saben. Mañana, descansen. Y ahora sí valieron. No, güey. Ya está grabando. Y amigos, este fue el video de CREAD. Espero que les haya gustado. Esta fue la experiencia. La dirección, si tienes al amigo de un amigo de un amigo que tiene problemas de adicciones, la vamos a dejar en la descripción. Claro que sí, señoras y señores. Independientemente de lo que vieron en el video, hay muchísimas más actividades en torno al tratamiento de las adicciones. Y señoras y señores, aprovechando, quiero y estoy muy emocionado por invitarles a este primer retiro espiritual que se va a realizar justamente en las instalaciones de CREAD. Esto, el 4, 5 y 6 de noviembre, las instalaciones de CREAD están en Tehuacán, Puebla. Tiene un costo para cubrir diferentes cuestiones como el transporte, la alimentación, el hospedaje y, bueno, las actividades que se realizarán en este primer retiro espiritual, en donde, bueno, tendremos dinámicas, juegos, habrá información, habrá de todo y esto para la evolución de tu ser, de tu espíritu y de tu mente. Claro que sí, señoras y señores. Obviamente, pues, bueno, son lugares limitados a los espacios que CREAD como tal nos brinda. Así que te voy a dejar el teléfono para que si quieres más informes, pues, bueno, ahí está, para que veas que todo es derecho. Claro que sí. Y también para que apartes tu lugar, el número de cuenta ahí está, para que lo apartes, 2,500 pesos. Con eso, pues, bueno, ya tienes tu lugar asegurado con candado. Claro que sí, señoras y señores. Estará su servidor y estará toda la banda de CREAD en este primer retiro espiritual. Pero eso será, en serio, que lo de menos, porque la experiencia que vas a vivir, en verdad, que la estamos tratando con mucho cariño para que, pues, justamente la pases, la pases muy, muy bien. 4, 5 y 6 de noviembre, nuestro primer retiro espiritual. Ojalá te puedas dar la oportunidad de lanzarte y vivir esta experiencia. LK Network Esto me gusta más. A mí también mucho me gusta. Muchísimo. Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Las Empresas